Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia en relación con la Fórmula E porque la Fórmula E ha presentado el Genchu Evo y bueno, como sabemos y como dice debajo del título, actualización que es únicamente estética del actual auto de la categoría eléctrica de la FIA y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el Fórmula E Genchu Evo ya está aquí, se trata de una evolución estética planeada para entrar a mitad de ciclo del Genchu es decir, dos años, a los dos años de presentarse el vehículo por lo que comenzará a competir para la temporada 2020-2021 la primera como campeonato del mundo Fórmula E bueno, siguiendo la tendencia del campeonato, este vehículo muestra unas líneas aún más futuristas con unas aletas delanteras rediseñadas y al igual que el alerón trasero, además de una aleta sobre el capó que la propia organización cataloga agresiva bueno, como sabemos, al tratarse una evolución estética, tanto el chasis como los componentes electrónicos se mantienen intactos teniendo los equipos únicamente que actualizar unos pocos elementos de la carrocería y bueno esto asegura el presidente de la Fórmula E, Alejandro Agag, el Genchu destaca como uno de los autos de carrera más llamativos en pista y tal como su nombre lo indica, el Genchu Evo es una evolución de este diseño como hicimos con el auto de primera generación al Genchu Evo se le ha dado una carrocería perfilada para que se vea más elegante y ágil este coche quedará para siempre en los libros de historia como el primero en competir en un campeonato del mundo Fórmula E bueno, me gustaría agradecer al presidente de la FIA, Jantot y a todo su equipo por hacer que esta evaluación tome forma su diseño futurista muestra una vez más a la Fórmula E como categoría de innovación tanto en avance tecnológico como en apariencia y bueno, aquí podemos ver unas imágenes de este rediseño aquí pueden verlas, esto es precisamente en París donde precisamente está la sede central de FIA bueno, ahí están todas las imágenes de cómo se ve este auto y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau